En un México con casi mil feminicidios al año Por supuesto que temo por mi seguridad Con 63% de los niños sufriendo algún tipo de agresión Con mi hijo de 3 años te excediste Quisiera que hubieras visto su cara En un México donde 7 de cada 10 mujeres han vivido algún tipo de violencia Todavía tienen que lidiar con políticos que abusan de su poder para atacarlas Ella es el dolor de huevos del grupo San Nicolás Un grupo de panistas que llevan 30 años en el poder Y que algunos han sido investigados por enriquecimiento ilícito Y que ahora están usando su poder para poder atacarla Porque ella es la única con los ovarios suficientes como para poder exigir su cochinero ¿Está cabrón? Está cabrón Y quiero culpar categóricamente al alcalde de San Nicolás Daniel Carrillo Martínez Y al grupo San Nicolás de lo que me pueda suceder a partir de ahora Alejandro Morales sencillamente es una regidora por Movimiento Ciudadano En San Nicolás de los Garza, en Nuevo León Un municipio que ha sido gobernado 30 años por panistas El sueño húmedo de tu tía católica Y ese grupo panista es conocido como el Grupo San Nicolás Los problemas empezaron cuando pidió licencia O sea, permiso para irse a un puesto en la Secretaría de Educación del Estado Y comenzó a exhibir muchas de las porquerías que los panistas habían llevado haciendo durante 30 años Le sacaron que si influyentismos, que si terrenos, que si prestan hombres Pero no los dejaban tocar el suelo Tal fue la putiza que el exalcalde hasta tuvo que denunciar al gobernador Para que lo dejaran de mencionar, wey Esto es real El primer tribunal colegiado en materia administrativa concedió ayer una suspensión del plano alpanista Seferino Salgado También es real, así se llama, Seferino Para evitar que el gobernador continúe con acciones que lo difamen o atenten contra la integridad personal del exalcalde de San Nicolás Y chingas a tu madre Y lo peor es que ha funcionado Los obligaron a bajar cada video donde era mencionado Y ahora tenían prohibido decir, por ejemplo Que la FGR a través de la unidad de investigación de lavado de dinero Estaba investigando a los integrantes del grupo San Nicolás O que parte de este grupo investigado era el mismo exalcalde, su hermano y un diputado del PAN Entre enriquecimientos ilícitos de más de 40 millones de pesos Discrepancias fiscales, ya saben, errositos de dedo Eso es un control, pero imaginen que es una calculadora O también que estaban siendo investigados junto a otros empresarios que me da culo mencionar Ey, culito pero sanito morros Ya saben que yo no más con los políticos, eh Todo bien Y después de la denuncia para que dejen en paz estos angelitos con 30 años en el poder Alejandra tuvo que bajar videos como este Donde solamente presenta qué es el grupo San Nicolás Te quiero explicar lo que es el grupo San Nicolás Carlos de la Fuente, o Chale Diputado actual y coordinador de la bancada del PAN Y su líder y amigo ceferino, Chefo Salgado Han sido alcaldes de San Nicolás en el 2006, en el 2009, 2012 y 2018 Pero ¿quiénes son realmente Chefo y Chale? Estos amigos inseparables son los mismos que han estado cediéndose el poder de San Nicolás Junto a la Razaba, al Fuentes y Carrillo Además de ocultarse tras puesta nombres Adquirir predios municipales a un precio sumamente bajo Y construir un consorcio educativo a beneficio de sus amigos Que ha entregado títulos a muchos de los funcionarios nicolaitas El grupo San Nicolás va más allá de un simple séquito que se traspasa el poder También son los responsables de tener a San Nicolás dentro de los municipios más endeudados de todo el país Y esto solo es el principio Me gustaría explicarte lo que hay detrás de toda esta mafia De este grupo, del grupo San Nicolás Ah, el maravilloso mundo del internet Rescata sobre todo lo que los políticos quieren censurar Este es el grupo al que Alejandra enfrenta No es cualquier cosa Como sea, terminó la chamba y cuando quiso regresar a ser regidora en San Nicolás Primero le exiliaron del gobierno, cabrón, así de plano Sus compañeros regidores con el actual alcalde panista Daniel Carrillo No aceptaron la renuncia de su suplente así que no pudo regresar Dijeron que antes tenía que comprobar que ya no trabaja para el estado Y el mismo gobernador tenía que enviar la carta Aunque la ley interior del ayuntamiento dice que con el simple hecho de avisar ya puedes regresar a tu puesto Entonces, ¿de dónde sacaron que tenía que comprobar eso? Efectivamente Esos patriarcales huevos azules Esto que está pasando nunca había sucedido y es capricho del grupo San Nicolás No quieren que entre porque soy la que está denunciando Obviamente, mija, ¿cómo se te ocurre? Es cosa de ellos Son casi una logia Sé que esta gente del grupo San Nicolás está acostumbrada a no tener oposición Y eso ha implicado que muchos actos de corrupción salgan a la luz Como los que yo denuncié y le escaló hondo Y pues tiene mucho sentido Todos vemos como a los políticos les encanta la democracia hasta que llegan al poder Ahí si quieren a todos calladitos y que nada más levanten el dedito cuando a ellos les conviene Por eso mismo no la dejaron entrar a las sesiones de Cabildo y hasta la corrieron de una El 27 de junio mi suplente presentó su renuncia en la sesión de Cabildo en línea Me mutearon 15 veces Como vieron que no me callaba me sacaron de la sesión y ya no me dejaron entrar Sonó como mi compa Malacopa cuando lo sacan de los antros Esto es violencia política de género, por supuesto A mi compañera le dijeron que si la entrada era para ella la dejarían entrar Pero si era para mí, no Y no te voy a invitar a mi cumpleaños Alejandra tuvo que recurrir al tribunal electoral para que la dejaran trabajar Hazme el chingado favor Pero todo esto fue una pendejadita en comparación a lo que se acercaba Cuando Alejandra estaba en un mitin Llegaron 6 patrullas con 12 policías en total para vigilar a esta peligrosa terrorista Porque dijeron que estaba armada Pero hoy de verdad la administración pública raya en lo absurdo 6 patrullas porque dijeron que éramos personas armadas Vean lo que traemos Personas armadas Imagínense ustedes 1, 2, 3 Esto es lo que traemos, porque ya se nos acabaron 4, 5 y se acaba de ir la otra Flores wey Es que el amor es el arma más poderosa Flores mamón 6 6 patrullas Porque andaba repartiendo flores A lo mejor el alcalde es alérgico, quien sabe Y esto pasaría por una simple confusión, pero después subieron el tono Un sábado cuando manejaba con su hijo de nada más 3 añitos de edad Detuvieron 4 patrullas con 6 agentes Lo obligaron a bajar del carro y comenzaron a grabar a su hijo mientras revisaban el interior Supuestamente por un reporte que ni los policías conocían También dice que el chofer del secretario municipal la había estado acosando, grabándola 4 veces antes de que pasara eso Tengo evidencia de lo que me contestó el secretario, que hay un desvío de recursos de nóminas municipales para en horario laboral estar yéndonos a grabar Pero no solo quedó en denuncia, sacándose las trompas de falopio y azotándolas contra la mesa Enfrentó al alcalde cara a cara en una sesión de cabildos rodeados de prensa Estoy cansada, alcalde, de ser maltratada, hostigada por este gobierno municipal Que ha aprovechado cada dependencia para tratar de intimidar Y solamente por decir la verdad, que mucho he incomodado a este grupo, el grupo San Nicolás Lo que hiciste a través de policía el sábado pasado no tiene nombre Entiendo que lo hagas hacia mí, pero meterte con mi familia, con mi hijo de 3 años te excedí Policías armados, era necesario Ahora que me vas a decir, lo mismo que me hiciste en la sesión pasada Que yo me lo buscaba, que todo lo que me pasara era coincidencia Por supuesto que temo por mi seguridad, por la seguridad de mi familia Por la seguridad de mi esposo y de mi hijo de 3 años Y quiero culpar categóricamente al alcalde de San Nicolás, Daniel Carrillo Martínez Y al grupo San Nicolás de lo que me pueda suceder a partir de ahora No pues con razón no querían que volviera Pero este actuar del gobierno, o más bien del grupo San Nicolás, es muy normal ¿Cómo esperas que actúen los políticos que han estado en el poder 30 años? A los políticos y a los pañales hay que cambiarlo seguido Y por las mismas razones George Bernard Esto describe perfectamente al grupo San Nicolás Verán, en este canal ya le hemos dado el espacio a mujeres que han sido víctimas de políticos Machistas, agresivos o hasta abusadores Y cuando me enteré del caso de Alejandra, vi el patrón Son muy similares en su forma de actuar Sin importar el partido, el caso de Rebeca fue otro donde una regidora de Morena Fue acosada por su mismo gobierno de Morena Y le impedían su trabajo en Cabildo O sea, el tema de los 30 años en el poder obviamente si es de partidos Pero el tema del constante ataque a las mujeres por parte de los políticos Va más allá de los partidos El cerdo es cerdo aunque lo pinten de azul ¿O cómo era? Aunque creo que mujeres como Alejandra y Rebeca tienen algo especial aquí Tienen una oportunidad aquí Así como Xochitl Galvez cuando la atacó el presidente Podrían aprovechar toda esta lucha para posicionarse y darles donde más les duele ¿Qué pasaría si Alejandra se lanza por la alcaldía de San Nicolás Y le quita el poder a estos cerdos? Corte Movimiento Ciudadano anda bien fuerte por allá Adiós a los privilegios Adiós al abuso de autoridad Adiós a taparse el cochinero ¿Cuántas cosas no saldrían a la luz después de 30 años de monarquía panista? De Xochitl no sabíamos ni madre Si la campaña de la alianza estaba más que muerta Hasta que el presidente la atacó Y en este caso Alejandra no es del PAN y del PRI y del PRD No está arrastrando esa ancla Si Alejandra se pone pilas podría hacer historia como la primer mujer presidenta de San Nicolás Y acabar con 30 años de gobierno del grupo San Nicolás al mismo tiempo Vean como lo vean al gobierno de San Nicolás le hace falta un cambio de pañales 30 años cabrón Chingo de mierda Y que me encuentro entre la mierda pues no sé a quién recurrir Ahorita el día de hoy pues da el olor a mierda rompe madres cabrón ¡Gracias!